Soy Nata Álvarez y esto es Style, disfruta tu tiempo y estoy aquí en el estudio con dos queridas amigas una de ellas es actriz, es la señora Gina Train, actriz entre otras cosas, no digámoslo así pero bueno, está en este momento encabezando Sex, uno de los éxitos de esta temporada en la ciudad de Mar del Plata Hola Gina Hola Nata, hola a toda tu audiencia Muy bien, se acostó a las 5, así que le vamos a escuchar La dificultad es la adicción Y estamos con Noe Pache, hola Noe Hola, muchas gracias Bueno, si todavía no la conocen, que dudo porque es una de las mujeres más famosas de la temporada ¿Estás bien? Sí, pero sí, mamita No, vos también, vamos a decir las cosas como son Estás llenando teatros todas las noches, estás en la televisión nacional, te llaman de todos lados Te vi ahí en los Martín Fierro Digital el lunes y todos te pedían fotos Así que eso habla de tu fama, mirá Algo hacemos Bueno, bueno, así que bueno, y por supuesto, este encuentro, este encuentro es para hacer, lo vas a decir vos mejor que yo, pero vamos a hacer lo que vos haces habitualmente en el teatro Y es uno de los dones que vos tenés, una de las actividades profesionales que llevas adelante con tanto éxito desde hace un par de años que es que sos medium Si la gente no sabe qué es, ¿qué es tu actividad y cuál es tu don? El ser medium es la capacidad que uno tiene para poder conectar con seres de otro plano, búsqueda de energía, ese trabajo psíquico que se realiza Para algunos somos espiritistas, la realidad es que no todos son igual y no todos los medios somos igual Pero es esa capacidad de poder conectar, de poder ir más allá, de traspasar este plano que todos conocemos que es el terrenal Es la comunicación con las almas y también con espíritus, muchas veces trabajamos desde el lado de búsqueda, desde otros puntos y no solo con fallecidos como todo el mundo nos asocia Así que esa es mi labor, poder conectar Bien, y cómo es en el teatro con tanta gente simultáneamente, ¿no? Para mí es fascinante Sí Es poder darle la posibilidad que todos reciban un mensaje, eso es lo que quizás me diferencia de otros medium Esta posibilidad de que el que viene a sanar, a buscar, cerrar, de poder llevar ese duelo desde otro lugar reciba ese mensaje Se sienta en paz, pueda liberarse Muchas veces cuando parte alguien nos quedan cosas ahí Ni te dijo, ni me dijo, ni le dije Y esa sensación de por qué no lo hice o qué me hubiese dicho Entonces en esto que genero en el teatro es lo que busco que tanto las almas puedan comunicar lo que les faltó Y quienes están en este plano puedan hacerlo también Entonces es una sesión abierta de mediunidad para mostrarles que no hay nada de temeroso ni de peligroso El trabajo de apertura y de cierre lo hago yo Lo que corresponde al cuidado energético Pero como hablábamos hace un ratito afuera Esto de que somos energía, estamos acá, conectamos en constante El que diga que no siente es porque en realidad lo que está pasando es que se está preservando por temor Pero eso pasa y los invito a todos el martes a las 20 horas en el Centro Cultural del Mar A vivir esa experiencia Esa experiencia que Ginette va a vivir ahora, en este momento Yo le voy a pasar el micrófono a ella Y bueno, vamos a dejar abierta esta sesión para que ustedes hagan lo que tengan que hacer Y el público, nuestra audiencia va a tener el privilegio Además de todas las personas que están conectadas en tu Instagram En el Instagram de Noe, que estamos en vivo Que Majo está transmitiendo Para, bueno, que vivan esta experiencia de lo que va a suceder en este momento Hola Noe Hola ¿Cómo te gusta que te digan? Me dicen, ahora me dice todo el mundo Gina Mi mamá me decía Gina Bien Este, porque me llamo Juan en realidad Bueno, está bien Gina Vamos por Gina Si vos tuvieras hoy la necesidad de conectar con alguno de ellos Que en realidad ya vienen conmigo desde temprano Sobre todo una mujer y un hombre Pero si vos hoy me dijeras La verdad Noelia, yo necesitaría conectar con... Necesitar conectar Creo que no es por necesidad Sino por placer Por placer, por amor Eso está bueno Este, me gustaría obviamente conectar con mi mamá Con mi papá Y con mi marido Bien Él desde temprano está ¿Mi marido? Sí Y lo primero que me llamó la atención Me llamó mucho la atención Porque cuando se me presentó hoy Te voy a decir exactamente la hora Ocho y media de la mañana Los ojos te transportan Porque tienen un color extraño Si se quiere a contraluz Y eso lo vas a saber solo vos Que lo miraste muchos años Y los pelitos Así con un castaño claro Casi llegando un marroncito Para que la gente lo entienda Sí Y me hacía semias Entonces lo primero que le digo es Vos no podías hablar Y me hace así Y ahora lo que me dice es Decirle que todos esos te amo Que me guardé Porque no los podía expresar Por eso que tuve que padecer Decirle que lo sentía En el contacto con la piel Que no me la hagas llorar Dice Porque yo la hice llorar demasiado No me comporté como debía Sabes que mucho de lo que nos tocó Vivir Tranquila Mucho de lo que nos tocó vivir Yo creo que lo necesitaba Para poder entender Que me habías dado Y que habíamos formado El amor Con el que me cuidaste Y esas últimas caricias No solamente en mi rostro Sino en mi garganta Porque vos sentías Que yo no te podía decir Lo que tenía tratado acá Gracias Pero pide algo más No te olvides Que antes de que esa locura nos pasara Nos debíamos un viaje Vos y yo Quiero que lo cumplas Pero prometíme una cosa Cumplilo sola Porque todavía no te diste cuenta De lo mucho que tenés para dar Tranquila La mujer Él en ese momento Hace algo que me dice Ojalá me pueda sentir Porque los besos en esos hombros Tan maravillosos Yo solo se los daba Un vasito de agua Sí Podemos dar Tranquila Me encantaría estar más cerca A mí Ahí Usted nos va a escuchar Sentate tranquila Porque así me gusta también contener Estoy llorando de emoción Porque lo siento Porque son cosas que yo sentí El hombro en que te besa Permiso Lo voy a dar Mucho respeto Es desde acá Y va a este hombro No va a qué Va a este hombro Ese cuidado con esa parte De tu cuerpo Cuando las almas Se posicionan Sobre nuestro cuerpo Se dice Para quienes practicamos Incorporación Y muchas veces Espiritismo La incorporación del alma Sobre el cuerpo nuestro Lo que nos marca Es esto de Te contengo Estoy Y no significa Que no esté en paz Aunque le costó mucho Muchísimo Poder evolucionar Porque Su gran problema fue Él me dice Mi miedo no era la muerte Si no No saber qué iba a pasar después Cómo me iba a conectar con ella Con respecto a lo que te está pasando Hace Una semana Él de un lado Y yo del otro Te lo digo Ojo Vos sabés bailar con la oscuridad Que no te quieran Inmersa en ella Estás en un hilo En un punto quiebre Y sos una mujer Que te has levantado De muchas cosas Pero mucho cuidado Esas sonrisas simpáticas De un masculino No son ciertas Vos sabrás después La mujer que se presenta Me llama la atención Por algo en especial Hace un vuelo Con una tela Y es color turquesa Celeste Turquesa Más turquesa Que celeste Y dice Sé que quizás a mí No me necesitabas conectar Porque vos y yo Vivimos otros placeres ¿Sabés quién es? Sí Mi abuela Me parece que es La forma En la que se muestra Es en una plenitud superior Pero sobre todas las cosas Cuando ella dice Vivimos otros placeres Muestra una imagen Muestra una imagen Vos no tendrías más de Diez, once años Unas risotadas importantes Y yo no sé Es una caja No sé Es una caja Y dice ¿Te acordás Lo que compartíamos? Si yo tengo que describir La caja Es una caja Que no lleva cosas Que lleva cosas Que se pueden comer Bombones ¿Para quiénes eran esos bombones? Ay, mi abuela Es mi abuela Para sus amigos Ella nos llevaba a A Harrods Cuando éramos todas chiquitas Con ella Y dice Pero ella era la especial Sí Porque con ella compartíamos Sí Me dice a mí Porque se presenta De una manera muy activa Muy correcta Y ella me dice Compartíamos elegancia Sí Sí Compartíamos elegancia Ella Pero ella tenía Una elegancia muy especial Porque No era una elegancia No era una elegancia Este Como muy trabajada No, era ella Ella Muy natural Pero con esa Ese don de gente Siempre estaba Gina, mirate al espejo Es esa elegancia Que tenés vos Y se da cuenta El que te mira de afuera No importa si está Estás vestida de gala O para irte a la playa Sí La forma de hablar Y esta mujer se presenta Lo que me llama mucho la atención Es ese color que le envuelve Sí No sé si es porque Es un color que ella necesita Referenciarte Para que vos sepas que es ella Sí O es algo que ella ha utilizado Ella utilizaba muchísimo ese color Y además Igual La descripción de ella Me conecta directamente con ella Supe inmediatamente que era ella Y hay otra cosa Yo siempre tuve una conexión Muy fuerte con ella Menciona como si fuera un ¿Viste? A vos te dicen Gina Sí Hace un sonido Que no termina de cerrarme Pero no sé si no termina de cerrarme Porque ella no me lo termina O porque es como un abreviado Porque dice Mi mima Mi mima Mi mima Mi mima Mi mima Mi abuela Decirle así Decirle así Que vas a ver que soy yo Mima Obvio Mima Mima Bien Le puse yo mima además Yo la bauticé mima Por eso debe ser que marca Claro Mi anillo Eso pregunta ¿Vos sabés que no necesitas mostrarle a nadie Quien sos? Dice Te lo expliqué una vez De chica ¿Te acordás? Sentadas en el escalón de la casa del campo Vos solamente tenés que ser ¿Estamos bien? ¡Wow! Sí, re Papá lo que dice es Jamás te voy a soltar la mano ¿Mi papá? No me debes perdón ¿Mi papá? Tu papá Ay, sí No me tenés que pedir perdón Estamos juntos Dice Si esa es tu preocupación Las almas no siempre están juntas Pero estas almas Estos seres que fueron en este plano Vienen como de otras vidas ¿Alguna vez hiciste constelaciones? Sí ¿Y regresión de vidas pasadas? Sí ¿Vos sabés que fuiste tu abuela en dos linajes anteriores? No sabía Pero yo A mi abuela yo la siento en mi propio cuerpo A mi mamá Yo siento que El otro día me lo dijeron acá en la playa Gente que la conoció De la imagen Las imágenes La forma Lo que sí te puedo marcar De la imagen que ella me da Una mujer mucho más En juventud Pero si yo la traigo A la aquí ahora Mucho más rubia Quizás Sí Y los ojos Ojos azules Sí Pero bueno Ojos azules Como los ojos de mi nieto Él te sigue besando Te sigue besando el hombre Me gustaría besarle a ella A todos Ellos están con vos Así que Siempre así Y siempre lo que les aconsejo A todos es Cuando necesites sentirlo Porque el ser humano Necesita concreción Necesita esto de agarrar Tocar para creer Yo siempre les digo Lleven sus manos al corazón Que es esa cajita Que nos permite Darnos cuenta Al recorrido de vibración Que en realidad Lo tenemos sin llevarlo acá Pero el ser humano Necesita estructura Lleven las manos al corazón Respiren profundo Visualícenlos Y se Se apersonan Se Se ponen en uno Así que espero que te haya gustado Gracias No, por favor Un placer Muchas gracias Muchas gracias Guau Qué momento Momento energético Emotivo Gracias por lo que te ocurre Emotivo 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 ¿No te sigue besando el codo? El hombro Digo Sigue besando el hombro Así que ¿Cómo habrá recorrido ese cuerpo? Pero él se quedó con el hombro No sé Yo compartí muchísimo Muchísimo Con mi abuela Conocí a su nieta mayor Y mi mamá se separó Cuando yo tenía Un año y medio Y nos fuimos a vivir A la casa de ella Y mi mamá tenía 19 años Una nena Tenés dos hijas Eras muy chiquita Este Y entonces la que Ahí la que hacía de Madre Digamos Era mi abuela Ella dice Que conste Que yo le avisé Pero ella Tenía que vivir Esa experiencia Se fue Se fue Y me fui Ella creyendo Que para mí Era un estorbo Y para mí Fue un placer Haber sido parte De la crianza De ustedes Y vos Y vos sabés Que tu mamá Se fue Con esta cosa De creer Que había hecho Tantas cosas mal En realidad Fueron parte De su vida Por supuesto Yo no siento Que ella haya hecho Cosas mal Yo siento Que ella hizo Lo que pudo Con el camino Con lo que le tocó Tuvo Una serie De circunstancias Muy complicadas De vivir Las elecciones Que hizo No fueron Las más fáciles Igual que yo Desde ese lugar La entiendo ¿Entendés? Ese es el punto Poder comprender Al otro E intentar acompañar Pero tu abuela Esto que dice Es por lo que quedó Sin hablar Entonces necesita Que lo sepas vos Vos Gina Venís A limpiar Un linaje Seguí haciéndolo Gracias Un placer Bueno Gracias 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 Gina Por compartirlo Con la gente Gracias Gracias a vos Muy fuerte Estás muy linda Valió la pena Levantaste Un grano Recontra Valió la pena Por supuesto Que sí Y se entienden Presente Se sienten Se sienten Es más El aroma Que tiene tu abuela Es una fragancia Que para que tengas Un detalle Dejó de hacerse Hace unos 15 años Sí Es No se puede decir En palabras Pero le di ese dato Porque si ella busca El perfume Que usaba su abuela Sabe Que desde 15 años Ya no sale A la Digamos No lo podemos Obtener A menos que lo tenga Algunos Encantados Pero es Impregna Y cuando las almas Impregnan su aroma Es porque a pesar De su evasión Y su evolución Siguen ahí Como en conexión constante Invocala Cuando las almas Tienen esa evolución Invocala Porque es la que te va a abrir puertas Es tu protector El perfume de ella Lo sigo buscando Cada vez que me voy de viaje Tienes que buscarlo Porque ya No hay Que lo vuelvan a sacar En perfumerías Viejas Perfumerías antiguas Porque es un perfume Muy especial Se llama Flor de Rocay Es de Caron De la marca Caron Del perfumero Caron en realidad Cuando sacaron Mis cosas Había quedado Lástima Que se le rompió La que estaba guardándola No digo más Sacamos Te sigue hablando Sí, sí, sí Está acá Está acá Como para no escucharla En mi caso No escucharla Y no verla Es medio imposible Pero bueno Y además Que lo cuesta De los aromas ¿No? Sí Qué impresionante también Este Bueno Bárbaro Gracias La verdad que Es impresionante Gracias Es impresionante Porque Qué lindo Hágalo Es impresionante Porque además Es tan auténtico ¿No? O sea Es tan auténtico Si alguien tiene alguna duda De que esto no es auténtico Venga Los espero el martes Vayan el martes A verla Noe Noe Decí tu Instagram Que ahí tenés todo subido Arroba Noelia Pase la Medio Un oficial Y también pueden ver Por el canal de Youtube Noelia Pase la Medio Mucho de lo que hacemos Y bueno Y bueno Y bueno Y además también El teatro Nombra En el Centro Cultural del Mar Los martes 20 horas Perfecto Que está ahí en la calle Luro 2237 Estamos el 3 En Rosario En el Cine Monumental El 4 en Paraná Y el 5 de febrero En Córdoba Así que los espero a todos Por ahí Bueno Maravilloso Maravilloso Y bueno Y Gina Y vos estás No, no Yo estoy Vos estás En otro plano Sí, sí Quedé con estar ahí Te quedás con Ahora después Escuchar todo Obvio, obvio Porque esto lo grabamos Para que después Lo vivas tranquila En tu intimidad Pero bueno Ya que te tenemos acá Le vamos a decirle a la gente Que Gina está En Mar del Plata Hasta fines de febrero Encabezando Sex Con un súper éxito Sí Estamos muy, muy felices Muy contentos Tenemos Hoy tenemos dos funciones 21.30 23.30 En el Centro Cultural Mar del Plata En el Teatro Roxy Y después lunes y martes Estamos en La Costa Este lunes estamos en San Bernardo El martes en Necochea Y pueden Entrar en mi Instagram Que es Arroba Reinal Gina Ahí yo siempre publico O arroba info Vivito Experiencia Publico todos los días El link para comprar las entradas Perfecto Y todos los que están haciendo No, no, mi amor De nada Gracias a ustedes Nosotros nos vamos a recuperar Con música Porque Tenemos que salir De este momento Emotivo O sea, no saldría Pero tengo No saldría No saldría